Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Maldonado. Hoy voy a estar por aquí con ustedes compartiendo este webinar. Doy un poco de antecedentes míos. Tengo más de 20 años de experiencia en calidad, calidad alimentaria, movimiento regulatorio, en diferentes tipos de industria. Sin embargo, he estado muy enfocado en industria alimentaria. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a Keysen Consultores y sobre todo al doctor Ricardo Girata por su invitación para compartir este webinar con ustedes. Y pues aquí estamos. Entonces, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es esta nueva norma 051 que entrará en vigor el próximo año. Es una norma de etiquetado frontal que va a impactar en productos de alimentos. Básicamente estaremos revisando cuáles son los antecedentes, el alcance que va a tener esta norma y sobre todo el impacto que va a tener tanto en empaques como en estrategias comerciales y también el aspecto logístico y de abastecimiento en la industria de alimentos. La idea es compartir con ustedes esto durante los próximos minutos. Esperamos que agregue valor a todos ustedes y que sea un tema que les resulte interesante. Y arrancamos. Como comentaba en la introducción, vamos a hablar sobre la nueva regulación en México de la norma 051 para etiquetado y etiquetado frontal. Como comentaba, es una regulación que entrará del próximo año y que va a tener afectaciones en la industria de alimentos, tanto en temas de empaque, pero también en aspectos comerciales y de abastecimiento. Entonces, arrancamos con un poco de antecedentes. Aquí es importante, sobre todo para nuestros amigos que tal vez no son especialistas en aspectos regulatorios, que están en cargos de equipos de calidad, operaciones, abastecimiento. Vamos a dar un poco de antecedentes de dónde vienen estas normas, cómo es la nomenclatura y empezaremos a entrar en materia de la 051 unas láminas más adelante. Este es el marco jurídico, explicado de una manera muy rápida y tratándolo de ser muy sencillo. Básicamente es para que tengamos un contexto sobre la estructura jurídica en México, en donde tenemos la Constitución, digamos como la parte rectora primaria. Después se desprenden tratados internacionales, leyes, reglamentos y en un siguiente nivel están las normas, que es en lo que nos vamos a enfocar el día, el día de hoy con esta norma 051. En nuestra regulación en México tenemos cuatro tipos diferentes de normas. Primero están las NOM, que es la norma oficial mexicana. Estas son, son normas que se expiden por las dependencias normalizadoras y ahí intervienen comités consultivos. Básicamente un comité consultivo está conformado por representantes de la industria, de academia, también autoridades y representación de consumidor. Son las partes que intervienen en la revisión y elaboración de estas normas oficiales mexicanas. Aquí lo más importante es que las normas, las NOMs son de carácter obligatorio y definen cuáles son los lineamientos que aplican a los productos o a los procesos. Tenemos la CNMX, es también una norma oficial mexicana. La principal diferencia en la NMX es que es una norma de carácter voluntario. Es la gran diferencia con la NOM. Tenemos otro rubro que son las normas de emergencia. Son normas que regularmente tienen una vigencia muy limitada, normalmente seis meses. Después de ese plazo ya pierden su vigencia. Aquí podemos dar algunos ejemplos. Ustedes recordarán los eventos que tuvimos hace unos años con el caso de la influenza, la H1N1. Durante esa contingencia se generaron algunas normas de emergencia que era necesario activar precisamente para salir de dicha contingencia. Unos meses después de que ya se termina la contingencia, esas normas dejaron de tener vigencia. Y finalmente tenemos alguna, la NR, que es la norma de referencia. Básicamente son normas muy poco comunes y normalmente aplican más bien administración pública. Son normas muy específicas como puede ser el sector energético. Entonces, la idea de esta lámina es que ustedes más o menos tengan esta familiaridad con los diferentes tipos de normas que tenemos en México. ¿Cómo se lee una norma? Para nuestros amigos que tal vez no están tan involucrados en estos aspectos regulatorios, básicamente tenemos esta nomenclatura en donde la norma, digamos, estas primeras siglas nos refieren al tipo de norma de la que se trata. Si antecede una P, quiere decir que es un proyecto de norma. Después viene el número o el código numérico con el que se identifica la norma. Aquí pusimos de ejemplo la 051, que es la norma de la que vamos a hablar el día de hoy. Después vienen las siglas de las dependencias o las dependencias involucradas en la generación de esta norma. Y finalmente esta fecha o el año en el que se publica en el diario oficial de la federación. Básicamente son los aspectos o la nomenclatura que conforma esta norma. En el caso de la norma 051, intervienen estas entidades o estas dependencias regulatorias. Está la COFEPRIS por parte de la Secretaría de Salud y por parte de la Secretaría de Economía interviene la Dirección General de Normas y PROFE. Entonces, para esta norma en específico, tenemos la intervención de estas tres dependencias. Ahora, ya entrando a detalle con esta norma 051, les quiero explicar cuál es el proceso normativo normal y en qué punto estamos con el avance de la norma 051. Básicamente, el primer paso es donde se autoriza el proyecto y lo presenta la autoridad. Y vemos ahí es donde se activa todo. Como un segundo paso, en un plazo no mayor a 75 días naturales, se formulan observaciones, el plazo sigue avanzando. En un tercer paso, la autoridad presenta el proyecto de la norma. Ahí en proceso nos emiten algunas observaciones. Después de esto, se publica en el Diario Oficial de la Federación para que los interesados presenten comentarios. Aquí se da un plazo de 60 días. Aquí, como un dato más preciso, ahí pueden ver esta señalización. Ahí estamos en este momento. Esta norma se publica en el Diario Oficial de la Federación en el 11 de octubre y la consulta se cerró hace unos días. Se cerró el 10 de diciembre. En total se recibieron 5,216 comentarios, para ser muy precisos. ¿Qué es lo que sigue? Pues tenemos este plazo que es no mayor a 45 días naturales, en donde se darán respuestas a estos comentarios que se recibieron. Si se aplica, pues estará modificando el proyecto. Después de esto, se va a hacer una publicación, ¿no? A esta, o de esta respuesta. Y finalmente se aprueba la norma y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Si esto sucede por la modalidad del Fast Track, se estima que esto termine o cierre en febrero de 2020, digamos, en unos cuantos días o en unas pocas semanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuáles son los dos escenarios que anticipamos para esta norma 051? Como comentábamos, el 11 de octubre se publica ya la consulta pública y se estima que en febrero, pues ya se cierran el tema de los comentarios. Y aquí es donde tenemos dos escenarios. El escenario más corto es que la norma entre en vigor a partir de agosto. En un escenario, pues un poco más obligado, la norma entraría en vigor en febrero de 2020. ¿Por qué ponemos aquí peor escenario y escenario deseable? Es un poco por las implicaciones que esto va a tener hacia la industria. Y lo vamos a detallar más adelante en las siguientes láminas. Pero básicamente cuando hablamos de la entrada en vigor, es porque la industria y los productos, pues ya tendrán que haber hecho un ajuste a sus materiales de empaque. Seguramente tendrán que haber hecho ajuste a los diseños, a alguna que otra estrategia comercial. Puede tener implicaciones con licencias, si es que sus productos tienen licencias o personajes. Y pues todo lo que esto implica, el tema de la logística, abastecimiento de materiales de empaque, terminar con los inventarios de materiales de empaque que cuentan o que estaban diseñados bajo la norma anterior. Por aquí estamos poniendo una señalización que hay opción a prórroga, siempre y cuando haya una justificación técnica y o económica que justifique este requerimiento de prórroga. Pero básicamente en términos muy generales, pues en este momento tenemos esos dos escenarios en el horizonte. Aquí voy a dar un poco de antecedentes, de dónde viene esta norma 051, un poco cuál es el origen y la idea de esta lámina es que nos ayuda a entender en qué punto estamos y cuál es el origen de todo esto. Entonces, básicamente en el 2013 se genera una estrategia nacional para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes, que son, como todos ustedes saben, pues de los, de las principales preocupaciones en salud pública que tenemos en el, en el país. Entonces, vemos esta estrategia tiene tres grandes ejes principales. Uno, el primero es muy enfocado a salud pública. El segundo está enfocado hacia cuestiones de atención médica. Y el tercer eje tiene que ver con regulación sanitaria y política fiscal. Y aquí pueden ver como un subcomponente de este eje de regulación sanitaria la cuestión de etiquetado. Eso sucede en el 2013. Entre el 2014 y el 2016, ya lo vemos en todos los productos, donde podemos ver estos pequeños íconos nutrimentales. Y aquí hubo una cierta inconformidad por parte de la industria de alimentos, tanto por los costos de implementación como por la generación de otros impuestos. Y aquí seguramente ustedes recordarán que se generaron algunos impuestos especiales. Primero, por ejemplo, para bebidas azucaradas se empezó a agravar un peso por cada, por cada litro de bebida azucarada. Y también para alimentos calóricos, aquí era muy precisa la reglamentación. Si había más, si el alimento generaba más de 275 calorías por 100 gramos, entraba a un esquema de grabado especial. Y también hubo diferentes, o en el mismo impuesto también se aplicó a dulces, chocolates, botanas, helados. Ese fue de los impactos que vimos en ese momento. Entre el 2016 y el 2018, se implementa y la autoridad se asegura que quede ejecutado este etiquetado. Y ahora en el 2018, 2019, pues tenemos un cambio de gobierno. Se están haciendo ajustes a la política pública. Y es cuando entra este programa para hacer modificaciones a la norma 050 y una etiqueta. Es un poco la línea de tiempo que hemos estado siguiendo, pero básicamente todo esto se desprende de esta preocupación para la prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, aunque es un tema de salud pública. Ahora entramos ya un poco más de lleno a cuál es el proyecto de modificación de esta norma de la 051. Aquí algo, digo, estas láminas están un poco llenas, pero es importante entender un poco estas definiciones. Básicamente, el objetivo de esta norma y el campo de aplicación es definir de una manera muy precisa qué debe de contener el etiquetado, determinar cuál es la característica que debe de tener esta información y establecer este sistema de etiquetado frontal. ¿No? La idea o el espíritu es que el consumidor esté muy bien informado, que la economía sea muy precisa, muy clara, verás, en cuanto a contenido de nutrimentos críticos. Aquí algo muy importante es que esta norma aplica a todos los productos, ya sean de fabricación nacional como extranjera, destinados al consumidor en territorio nacional. Seguramente, ustedes irían, y ahora que pasaron estas épocas, épocas navideñas de regalos, seguramente ustedes recordarán, o han tenido esta experiencia cuando van a alguna tienda, en donde a veces vemos productos importados que tienen, vamos a llamarle un sticker, una pequeña etiqueta sobre la etiqueta del país de origen, en donde vienen los datos de importación y algo de información nutrimental. Bajo esta norma, esos productos importados deben de cumplir con todos los aspectos que vamos a ver un poco más adelante, por lo que esta estrategia de los stickers pudiera ya no ser suficiente o adecuada bajo la luz de esta nueva normatividad. Y son de los casos en donde todos nuestros amigos que están en la industria van a tener que tener especial atención para asegurar que no caigan en algún implemento. Básicamente, digamos, es lo que queremos transmitir en esta lámina. Para nuestros amigos que nos estén acompañando, que tal vez trabajan o colaboran en empresas de autoservicio, con retailers, esta norma no aplica para productos a granel, tampoco aplica para productos envasados en punto de venta, y tampoco aplica para algunos productos que estén sujetos a disposiciones específicas, como por ejemplo, fórmulas infantiles. Es importante tomarlo en cuenta y tener este punto claro. Aquí vienen una serie de definiciones para fines de esta norma. Es importante tenerlas claras. Algo importante aquí es tener claro el concepto de superficie principal de exhibición, que eso un poco lo vamos a ver más adelante, pero son las etiquetas que encontrarán dentro de las definiciones. Dos aspectos importantes aquí cuando hablamos del sistema etiquetado frontal. Primero es este concepto de nutrimento crítico. El nutrimento crítico es aquel nutrimento que cuando es ingerido por arriba de los valores nutrimentales de referencia son considerados como factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. Digamos, azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Recordemos que esta norma nace o está evolucionando partiendo de esta preocupación de salud pública. Y de la mano de esta definición de nutrimento crítico viene este sello de advertencia que es algo nuevo que va a venir en esta norma en donde básicamente vamos a tener unos octágonos negros que van a estar dando estas alarmas, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero, digamos, estos son los conceptos que significan uno de los cambios profundos que vamos a tener en esta norma. Entonces, ya entraron en materia de los ajustes y de los cambios, viene este aspecto de denominación. Aquí la norma requiere un acomodo muy específico de la denominación del producto. Entonces, digamos, aquí para todos nuestros amigos que a lo mejor tienen productos en donde no les vaya a aplicar la inclusión de ningún sello especial de esos octágonos que estaban platicando, no quiere decir que el diseño de la etiqueta no esté sujeto a algún cambio. Hay estos requerimientos muy precisos en cuanto a denominación que van a exigir o van a demandar que se haga algún reajuste en el diseño de la etiqueta. Entonces, aquí es donde les sugerimos tener mucho cuidado, no dar por sentado de que al no aplicarles sellos no hay que hacerle nada al diseño de la etiqueta. Muy probablemente va a haber que hacer algunos ajustes en este diseño. Es un poco el mensaje importante en cuanto a denominación. En cuanto a ingredientes, lo que podemos decir en esta nueva versión de la norma, en esta redefinición de la norma, es que hay un enfoque muy fuerte hacia los azúcares. Antes, bajo la norma anterior, podíamos declarar ingredientes compuestos o declarábamos simplemente azúcares. Ahora se requiere que sea mucho más específica la información. Hay que declarar el origen del azúcar, si es azúcar de caña, si es azúcar morena o si es refinada. Otro ejemplo es que antes se podían hacer claims que en algunos casos decían sin azúcar añadida. Bueno, se incluía algún jugo de manzana, por dar un ejemplo. Ahora se tendrá que declarar azúcares reportando que el origen es ese jugo de manzana. Son estos cambios que están llegando. También ahora se tendrán que declarar alérgenos. Aquí tenemos este grupo de alérgenos que ya están definidos en la norma. Cereales que contienen gluten, también jarabes de glucosa o base de cebada, crustáceos y sus productos, huevos y productos de huevo, pescado y productos pesqueros, aromatizantes o preparados de carotenoides, cacahuates y sus productos, soya, leche, productos lácteos, nueces y sulfitos. Son los alérgenos que tendrán que declararse y ahí hay un poco en la base de la lámina viene un poco la regla que se va a tener que seguir para hacer esta declaración en el empaque. Productos genuinos. Digamos, es aquel producto que cumple con todos los ingredientes y, digamos, aquí el mensaje es todos los productos deben de cumplir con esta norma, pero para los productos que se identifiquen como genuinos, debe de reportarse cuál es la contraseña o la clave de la norma en la parte inferior del material de empaque. Esto es importante porque también, aunque, otra vez damos el ejemplo, aunque el producto tal vez esté exento de estos octágonos que vamos a detallar un poco más adelante, no quiere decir que esté exento de modificaciones en el diseño del material de empaque. Aquí vamos a dar un ejemplo. Si estamos hablando de chocolate, el chocolate se reconoce como un producto genuino, tendrá que cumplir con el etiquetado que nos marca la norma 051, pero en la parte inferior vamos a tener que hacer referencia a la norma específica de chocolate. Otro ejemplo es la leche, es un producto que se reconoce como un producto genuino, tendrá que cumplir con toda la regulación de la norma 051, pero también tendrá que hacer referencia a la norma específica que le aplica por ser un producto genuino. Entonces, eso va a implicar un cambio en el diseño del material de empaque. También tenemos otro requerimiento para productos sustitutos. Aquí un ejemplo de producto sustituto, pueden ser estos productos lácteos combinados o mezcla de leche con grasa vegetal. Hay muchos en el mercado, hay marcas comerciales, hay marcas privadas de diferentes retailers también. Entonces, estos productos, y aquí viene en la lámina un poco la definición más completa, deberán de reportar o incluir esta leyenda de producto sustituto en la parte superior izquierda. Es también uno de los cambios que vienen en esta norma y también estarán afectando el diseño de nuestras etiquetas. El nuevo etiquetado frontal. Y aquí, dentro de este rubro del nuevo etiquetado frontal, vamos a hablar de la información nutrimental complementaria. Digamos, estas láminas, estas presentaciones, estamos tomando la norma, tal cual estamos utilizando las descripciones y toda la información tal cual está plasmada en la norma. Bueno, aquí yo les diría tener mucho cuidado cuando hablamos de esto complementario. A veces cuando escuchamos la palabra complementaria sonaría como que no es lo primario, no es el enfoque primario. Yo les diría que en este caso es al revés. Hay que tener mucho ojo y mucho, mucho enfoque. Cuando hablamos de esta información complementaria, básicamente es la información nutrimental que deberá reportarse en los productos cuando contenga azúcares libres, grasas o sodio añadido. Y básicamente aquí tenemos este cuadro, este cuadro pequeño. En la siguiente lámina vamos a cerrar un poco este concepto. Pero aquí lo importante es enfocarnos en este cuadro. ¿Qué es lo que se va a tener que reportar en estos supuestos? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de energía y hablamos de un producto sólido, digamos 100 gramos de producto, si la energía es mayor o igual a 275 calorías totales, por esos 100 gramos, o mayor o igual a 70 calorías totales o mayor o igual a 8 calorías de azúcares libres en líquidos, se tendrá que reportar que el producto tiene exceso de calorías. En el caso de azúcares, si el 10% del total de la energía proviene de azúcares libres, se tendrá que reportar exceso en azúcares. Grasas saturadas, también, si más del 10% del total de la energía proviene de grasas saturadas, se tendrá que reportar así como exceso de grasas saturadas. Grasas trans, si es más del 1% del total de la energía proveniente de grasas trans, tendrá que reportarse como exceso de grasas trans. Y lo mismo para el sodio. ¿Qué implica esto? Pues que vamos a tener que reportarlo en la parte frontal del producto, en el etiquetado. Aquí es muy importante tener muy, muy clara cuál es la definición de azúcares libres. Por ejemplo, ahora en azúcares libres se está incluyendo miel, jarabes, jugos de frutas, jugos de vegetales que a veces son utilizados para impulsar un poco los productos. Aquí es muy importante, nuestra recomendación es tener mucho cuidado con sus balances para identificar qué aplica o qué no aplica de esta norma en cuanto a lo que se tiene que reportar en el material de empaque, ¿no? Aquí, digo, damos un par de ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, podemos tener una mantequilla que no va a requerir que se incluyan octágonos, ya que la grasa que se usa es intrínseca al producto. Entonces, pues, no habrá necesidad de reportarlo a menos que se esté añadiendo más grasa de la que, digamos, las materias primas naturalmente tenían, ¿no? Esto pudiera, este ejemplo podría ser similar al de la leche. La leche, pues, de manera intrínseca trae estas grasas, trae estos azúcares, a menos que se añadan mediante todos los ingredientes o los mismos ingredientes en mayor cantidad, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestros amigos productores, fabricantes, tengan muy claro, pues, su formulación y qué se está añadiendo y qué se está incluyendo en el producto, ¿no? Hay algunos casos o algunas excepciones en donde no se va a tener que incluir esta información nutrimental complementaria. Esos son fórmulas para bebés, ¿no? Fórmulas para lactantes, aceites vegetales, manteca de cerdo, manteca de coco, azúcar, miel, sal yodatada, harinas de cereal, hierbas, especies, extractos de café, grano de café, infusiones de hierbas, tés, vinagres y agua para consumo, no agua, agua envasada. Estos son productos que están exentos. Y estos son los hexágonos de los que ya hemos venido hablando que tendrán que incluirse en el etiquetado frontal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ejemplos de cómo se van a ver los octágonos de exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, grasas trans y sodio. Si los ingredientes o en los ingredientes se incluyen edulcorantes, se deberá incluir el sello, contiene edulcorantes, evitar en niños. Ahora, vamos a ver aquí algunos supuestos interesantes para el material de empaque. Si el producto tiene una superficie menor o igual a 20 centímetros cuadrados, y aquí podemos poner de ejemplos, digo, seguramente todos hemos comido galletas, dulces, que vienen en porciones muy pequeñas, en donde el material o, digamos, la superficie del empaque es pequeña, solo se deberá incluir un sello con el número que corresponda a la cantidad de nutrimentos que cumplen con el perfil. Es decir, si nos aplica el sello de exceso en calorías, exceso en grasas saturadas o exceso en sodio, pues tendremos que incluir este símbolo que identifica 3 sellos. A este producto le corresponden 3 sellos. El consumidor no necesariamente va a saber qué es lo que le aplica. Lo único que va a saber es que a este producto le aplican 3 sellos. Los sellos deben de colocarse en la esquina superior derecha de la superficie del material de empaque. Aquí pusimos algunos ejemplos de cómo se vería en algunos productos. E incluso pusimos, digo, ahí se ve agrandado para que se vea, pero el ejemplo de la extrema derecha sería un producto, como comentábamos, un producto muy pequeñito, una porción muy pequeñita, en donde solo vamos a tener espacio para reportar el número de sellos que aplica a este producto. Si el producto contiene cafeína, vamos a tener que incluir esta señalización. Contiene cafeína, evitar en el mismo modo. Ahí está debil centrada en la parte inferior de los sellos. Y ahí hacemos referencia al apéndice, en donde se puede encontrar más definición. Esta lámina nos gusta mucho porque identifica de una manera muy clara cómo va a ser el impacto de estos cambios que hemos venido hablando a lo largo de estos minutos. Aquí, ustedes imagínense, es el mismo producto. Del lado izquierdo tenemos el producto bajo la regulación actual. Del lado derecho tenemos el producto. Cómo deberá ajustarse bajo la nueva norma o con los ajustes nuevos que vendrán en la norma en las próximas semanas. Entonces, si hacemos una comparación, pues bueno, podemos ver, en caso de que aplicara, tendríamos que incluir la leyenda del producto sustituto. Podemos ver estos sellos en la parte superior derecha. Los sellos que hemos comentado. Por otro lado, la marca y la denominación, pues tendrá que ajustarse a las nuevas especificaciones requeridas por la norma. Y abajo estamos poniendo la contraseña oficial o la clave de la norma en caso de que la aplique, como lo practicamos en las láminas más hace unos minutos. Entonces, aquí el mensaje o lo que queremos transmitirles es que no son menores estos cambios. Finalmente, estos cambios son relevantes y pueden tener una afectación importante en el diseño de nuestras etiquetas, en la comunicación que hacemos de los productos. En las siguientes láminas voy a profundizar un poco más en eso. También tomar en cuenta, pues, la cuestión de cadena de abastecimiento, ¿no? La cadena de abasto, en donde pues tenemos que estar preparados porque estamos hablando de semanas o meses, en donde ya vamos a estar sujetos a cumplir con esta nueva regulación. ¿Cuáles son las afectaciones en temas comerciales? Y este tema no es un tema menor y es importante, relevante, que estos temas, nuestra recomendación es que se acerquen con sus equipos comerciales, equipos de marketing, equipos de venta, para hacer esta revisión de cuáles son estos cambios, ¿no? Tres cambios muy importantes. En caso de que el producto tenga un sello o más, estas son las afectaciones directas que vamos a tener. Primero, no podrán incluir de manera escrita, gráfica o descriptiva, que ese producto está respaldado por alguna asociación profesional. Si pensamos, hay muchos productos en el mercado que de repente dicen, producto avalado por la asociación de pediatras. O sea, diferentes organizaciones o asociaciones profesionales, si el producto tiene un sello o más, ya no se van a poder incluir, digamos, esas definiciones. En el caso, mismo escenario, si el producto tiene un sello o más, ya no se podrán utilizar personajes, dibujos animados, celebridades, juguetes, concursos, ofertas, digamos, si lo pensamos, muchos de los productos tienen personajes, algunos tienen licencias, contratos de licencias para personajes o artistas, a veces vienen promociones o concursos, pues eso ya no podrá suceder si el producto tiene un sello o más en el etiquetado. Entonces, como mencionábamos, no es un tema menor. Esto puede tener una afectación importante con los equipos comerciales y es importante tenerlo muy, muy claro, pues ya, porque la implementación ya está muy cercana. Y finalmente, la tercera gran afectación que vemos es que ya no vamos a poder, en la misma situación, si el producto tiene uno o más sello, ya no vamos a poder hacer estas referencias o estas declaraciones nutrimentales, saludables, lo que llamamos claims en el mundo regulatorio de mercado técnico, si esto, si el producto entra en esta definición. Entonces, por ahí vemos, para dar ejemplos muy prácticos, en el mercado hay algunos productos que dicen producto fortificado o extra calcio o extrafibra. Esas declaraciones ya no podrán o ya no serán válidas en caso de que el producto cumpla con esta definición. Entonces, nuevamente, nuestra recomendación es hacer esta revisión, hacerla en conjunto con los equipos o con las áreas comerciales, porque no es menor el cambio. Y finalmente, ya un poco para cerrar, creo que es importante dar algo de contexto. Ha sido muy sonado que esta norma, pues, bueno, tiene referencias en Chile, en algunos países sudamericanos, está este etiquetado ya se implementó. Y estas láminas las preparó nuestro equipo simplemente para dar un contexto, lo más objetivo posible, para identificar cómo se ve México, México o cómo va a quedar México comparado con los demás países latinoamericanos, una vez que queden implementados estos cambios a la norma 051. Y un poco lo que nos comparte el equipo, y aquí lo compartimos con ustedes, de una manera muy gráfica podemos ver cómo se verían los productos, cómo se verán los productos en México en términos de número de sellos comparado con los países latinoamericanos en donde ya se ha implementado esta, digamos, esta regulación, ¿no?, este sistema. Pues, pues, bueno, aquí algunos productos en la tabla pueden ver la referencia con Chile, con Perú, con Uruguay. Aquí tenemos algunos productos adicionales. Pues, bueno, aquí lo que podemos concluir es que parecería que la regulación en México, pues, nos va a requerir un número mayor de sellos que en algunos de los países que se han estado usando como referencia, ¿no? Entonces, pues, es lo que viene en la nueva norma. Es, son un poco los cambios. Es información muy, vamos a decir, es información muy técnica, es información muy detallada. Y aquí lo que queremos hacer es, en estos pocos minutos, compartir con ustedes los aspectos más importantes. Nuestra principal recomendación es, si no han avanzado o si todavía no tienen listo toda la revisión de esos productos, nuestras recomendaciones empiezan a hacerlo ya. Estos cambios son muy relevantes y, como lo comentábamos, pueden tener implicaciones muy fuertes en sus estrategias comerciales y también estrategias de abastecimiento. Yo creo que muchos de los que hemos estado en la industria por algunos años sabemos lo que implica tener inventario de material de empaque y tener una fecha límite, que, por cierto, es corta, pensando en materiales de empaque, en donde tenemos que terminarnos el inventario para evitar caer en alguna cuestión de gasto o de costos o de pérdidas. Entonces, es importante hacer estos análisis. Y aprovechando esta plataforma, también queremos invitarlos en las próximas semanas, vamos a estar activando un curso, un curso muy específico sobre esta norma 051. Como pueden ver, el alcance es muy amplio, pueden venir cambios importantes. Y estamos generando este curso especialmente dirigido a productores, a distribuidores, a importadores, tanto de alimentos y bebidas, que produzcan en territorio nacional o que estén importando, ya lo hemos comentado. Y, básicamente, en este curso estaremos dando a conocer los requisitos de una manera más específica, cuáles son los criterios con los que se tiene que entender esta nueva norma, estos cambios a la norma, las medidas para la implementación que deberán contener estas etiquetas. Y, aquí, lo importante es ayudarles y es el espíritu de este curso es guiarles para asegurar que cumplen o que estén en cumplimiento, sus productos estén en cumplimiento con lo que se va a requerir una vez que la norma entre en vigor. Como lo comentábamos, no está lejos la fecha para que entre en vigor. Y las afectaciones o los cambios que va a tener esta norma pueden ser bastante relevantes, tanto en aspectos comerciales, de mercadotecnia y de abastecimiento. Entonces, pues, los invitamos a este curso. La idea es darle las herramientas suficientes para que puedan asegurar un cumplimiento adecuado con esta nueva regulación. En breve vamos a dar a conocer las fechas y los horarios, pero aprovecho de una vez para hacerles esta invitación. Y, bueno, con esto concluimos este webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad, que encuentren mucho valor en esta información. Y, pues, nos ponemos a sus órdenes para preguntas, comentarios, con gusto los vamos a atender. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.